Quiero olvidarme de un cariño que me engaña como a un niño sin tenerme compasión. Quiero olvidar pero no puedo, esta pena yo la llevo dentro de mi corazón. ¿Cuántas veces a tus pies arrodillado mi cariño te he curado por mis vidas del morir? He llorado como llorón condenado a la muerte sentenciado por la culpa de tu amor. He llorado como llorón condenado a la muerte sentenciado por la culpa de tu amor. Quiero olvidarme de un cariño que me engaña como a un niño sin tenerme compasión. Quiero olvidarme de un cariño que me engaña como a un niño sin tenerme compasión. He llorado como llorón condenado a la muerte sentenciado por la culpa de tu amor. He llorado como llorón condenado a la muerte sentenciado por la culpa de tu amor. Aunque lejos te encuentres vida mía antes en mí, esperando regreses que mi alma sufre por ti. Extraño tus caricias, tus dulces besos que me diste. Esperando regreses que estoy triste sin tu amor. Esperando regreses que estoy triste sin tu amor. Te fuiste lento si me dejaste llorando triste, sin la esperanza de algún día volverte a ver. Solo me quedan ratos recuerdos que tú me diste. Tu dulce nombre, tu dulce nombre vivirá en mí. Solo me quedan ratos recuerdos que tú me diste. Tu dulce nombre, tu dulce nombre vivirá en mí. Te fuiste lento si me dejaste llorando triste, sin la esperanza de algún día volverte a ver. Solo me quedan ratos recuerdos que tú me diste. Solo me quedan ratos recuerdos que tú me diste. Tu dulce nombre, tu dulce nombre vivirá en mí. Solo me quedan ratos recuerdos que tú me diste. Perdón. Música ¿Cuál será la última vez que yo te mire? ¿Cuál será la última vez que yo te bese? Pensando en el momento me da pena Que tienes que olvidarme y no dejar de quererte Mejor hubiera sido no haberte conocido Que tienes que olvidarme y no dejar de quererte Mejor hubiera sido no haberte conocido Tanto amor, tanto desvelo vida mía Me costó sacrificarme por amarte Pero hoy siento nuestro amor que se encamina Al abismo tan profundo del olvido No poderte adorar hasta la muerte Reñigo de la vida quemada hasta mi muerte Música Tanto amor, tanto desvelo vida mía Me costó sacrificarme por amarte Pero hoy siento nuestro amor que se encamina Al abismo tan profundo del olvido No poderte adorar hasta la muerte Reñigo de la vida quemada hasta mi suerte Ayer te hablé de amor Y tú me reprochaste Dijiste que estoy necio Que es muy poco el tiempo que me conociste Tú debes comprender No existe en el querer Un tiempo para amarse Cuando nace un amor Segundos pueden ser Se quiere en ese instante Tú debes comprender No existe en el querer No existe en el querer Un tiempo para amarse Cuando nace un amor Segundos pueden ser Se quiere en ese instante Llevo la muerte Llevo a tu recuerdo Llevo a tu recuerdo Que me reprochaste Quiero emborracharme Para así olvidarme de mi mala suerte Para así olvidarme de mi mala suerte Gritar por las calles Pronunciar tu nombre como un ser demente Amor de mi vida Yo sin tu cariño Prefiero la muerte Gritar por las calles Gritar por las calles Pronunciar tu nombre como un ser demente Amor de mi vida Yo sin tu cariño Prefiero la muerte Gritar por las calles Pronunciar tu nombre como un ser demente Amor de mi vida Yo sin tu cariño Prefiero la muerte